Simplemente geniales, simplemente todo un suceso en Chile. Esta es tu última oportunidad de ver en vivo a Simple Red. Un concierto excepcional con todos sus grandes éxitos. 28 de abril, agotado. Segundo concierto, 29 de abril. Compre tus entradas ahora, antes que se agoten. A través de sistema Ticketmaster. Reventa exclusiva zona entera, con un 20% de descuento hasta el 6 de abril. Simple Red. Simplemente no te los puedes perder. Produce Time for Fun.